Es el retrato de la juventud pobre y marginada que realizó Luis Buñuel en el México de los años 50. El Jaibo es un adolescente que recién salió de la correccional, se reúne con su amigo Pedro quien de pronto se vuelve también su cómplice. Y es que el Jaibo, haciendo justicia por propia mano, mata a Julián pensando que por su culpa él estuvo encerrado en prisión. Y comienza así una historia de venganzas, robos, injusticias y traiciones. Luis Buñuel ofrece un punto de vista cruento, real, sin melodramas, lo que en su momento provocó que no fuera una película bien recibida, pero hoy es reconocida como memoria del mundo por la UNESCO. Es una película de ficción pero con personajes auténticos, un problema de todas partes y de todos los tiempos, del año 1950, escrita y dirigida por Luis Buñuel, es Los Olvidados.